El Dispensario Hace un par de años por mi Por el simple problema de la accesibilidad a la medicina de mucha gente O porque se le proporciona solo marihuana en flores O porque se le destina al mercado negro, digamos En base a una calidad de dudosa proveniencia Entonces se ha creado este proyecto Y estamos promocionando varias medicinas a mucha gente A nivel de tinturas, comidas, aceites, cremas Otra manera de asumir cannabinoides Los artículos que tienes en el dispensario Son cremas, aceites de Rick Simpson Y que más, nos puedes explicar un poco Hacemos dos diferentes tinturas Una con alto potencial de THC Y casi únicamente THC Digamos, es una terapia que tende a activar una persona Que sea por patología que la tenden a deprimir O que la tenden a tener una vida demasiado posada Se le da THC para reactivar Y por la neurodegenerativa Luego hago, sí claro, Rick Simpson Que es una manera de extraer Pero con otra genética que tiene un potencial de CBD En su interior Y correlacionado con otros varios cannabinoides Y es una otra tintura mucho más narcótica Es el contrario de la de antes Una tintura que ayuda mucho a relajarse Y que tende a antispasmódica Anticancerígena La mejor medicina paliativa Por las terapias invasivas Radioterapia, quimioterapia y todas esas Y luego hacemos también una crema Que es la aplicación tópica Una simple crema en base de aceite de oliva Y también hacemos un aceite para masaje Que están usando muchísimo masajistas Y están, claro, con el potencial relajante muscular Que tiene el cannabis Por vía tópica es impresionante Y nada, y cada cuando hacemos galletas Piruletas Para que no estén siempre con las botellitas Y que no son medicina Es una medicina, una happy medicine He probado esas piruletas, están bien ricas Oye, siempre usas Has dicho que la crema la hacías con aceite de oliva ¿Siempre usas aceite de oliva o otros tipos de aceite? No, la tintura está hecha con aceite de coco ¿De coco? Sí, al principio Cuando era al principio que empezaba a hacerla Así de manera privada Tal, da sido en aceite de oliva Pero ya lo cambiamos por aceite de coco ¿Por qué? ¿Por los olores? Más nutritivo Mucho mejor Que sea por la piel, que sea por el cuerpo Vitamina B12, antioxidante Ayuda al desarrollo de la glándula tiroidal Baja el diabetes Sinceramente el aceite de coco es algo que tendríamos que usar cada día Cada persona Solo que no se usa por el coste No es en Sudamérica, en otros países como Brasil y tal Es muy usado Porque tiene más accesibilidad ese tipo de fruto Pero eso, y lo cambiamos En las tinturas hay diferentes graduaciones, claramente Porque hay gente que quiere más, que necesita más o que necesita menos Dependiendo de la patología o del estado de la persona Y así vamos Muy bien Y estos productos del dispensario, oye Marco, ¿dónde podemos conseguirles? Bueno, sinceramente están en muchísimas asociaciones ¿Associaciones que están aquí de Barcelona o también ahí afuera? También están llegando afuera de otra manera Están llegando también afuera, digamos Estos medicinales Es interesante, si estos son productos medicinales que llegan al público Y sobre todo es una necesidad el cannabis El cannabis para mí, como lo vivo yo Que trabajo en el lúdico y en el terapéutico Son dos mundos completamente diferentes Que se pueden acoplar de una cierta manera Pero una parte se elige el uso del cannabis Y la otra lo necesita Claro Esto ya crea una gran diferencia Que sean de derecho y tal Y por esto se crea el dispensario Por la mucha gente Vale, empiezo sinceramente de manera privada El colega y tal Ah, se puede hacer la crema Hazme la crema La doy a mi madre Y la pruebe La pruebas tú La pruebas los colegas y tal Y desde ahí empiezas a ver que la madre habla con la vecina Con la vecina habla con que Empiezas a ver la necesidad de otra gente Empiezas a golpear con Con los fallos de la medicina, digamos O sea, que has conocido bastante Se han puesto en contacto bastantes socios Personas que usan el cannabis de forma medicinal contigo, ¿no? Sí, muchísima gente Desde medio mundo, si quieres saber la verdad Gente que no tanto porque conozca a mí o tal Pero al simple buscar cannabis medicinal Van buscando y encuentran otros sitios Y también nació por la necesidad de dando vueltas por club De que hablaba con mucha gente Que decía, ah, vale, tú puedes hacerme la crema, ¿no? Porque yo, claro, no es que quiero fumar O no puedo fumar por mi patología No puedes hacer una tintura Y así nació la necesidad de meterme en esto, fundamentalmente ¿Hay gente que no fumaba cannabis? ¿Dices? Y sea por la necesidad igual de De rebajar su enfermedad o algo Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene una condición de vida Que no pueden fumar Simplemente por una persona que a la mañana Se tiene que levantar y llevar dos hijos a la escuela Métete en un coche Tal que tú por dolores te tiene que fumar un porro Y no es tan... no se puede Digamos por la responsabilidad a los niños El cannabis viva usado con la cabeza Más que con los pulmones Pero están haciendo otras técnicas de extracciones Y otros pasajes en el tratamiento del cannabis Podemos conseguir extracciones y tinturas Que no tengan principios activos Y que ayuden la patología de esta misma persona Para afrontar la propia vida De personas con la simple insonnia Que son 20 años Que van cambiando Habrán cambiado 50 terapias Y siempre vuelve Siempre vuelve Llega un momento de que Pían la tintura Un poco de cannabis y tal O se fuman dos porros Porque están desesperados Que nunca han querido Quieren Más fumate dos caladas Dos caladas duermen toda la noche Y desde ahí entran en el cannabis Y se interesan en el terapeuta Estando totalmente afuera por cultura De lo que es la parte lúdica del cannabis Claro, claro Pues muy interesante Marco De verdad Muchas gracias por estar aquí Nos vemos ahora por la feria ¿Qué tal te parece la feria? Que estoy también en el stand de Karma Ayudando al colega holandés Con su súper genética Espera que enseñemos también el logo Karma Genetics ¿Y en qué stand estás entonces? ¿El número? Ja, me está pidiendo un fumeta No me acuerdo Bueno, luego lo buscamos Bueno Muchas gracias por estar aquí Muchísimas gracias señores Nos vemos ahora Buena feira a todos Y ahora continuamos con otra entrevista Vamos a esperar por que vengan para acá Y nos damos una vueltilla por el cannabis Venga hasta ahora Y nos fumamos un dab